Hola, buenos días. Este es un programa más de la otra seguridad. Hola, buenos días. Les habla Victoria y tengo conmigo, como de costumbre, Orlando. Muy buenas. Buenos días, Victoria, y buenos días a todos los oyentes de la otra seguridad. Y estamos después de unos quince días, ¿no? Sí, a ver si no nos da la tos. Entre gripes y más cosas. Entre gripes y búsquedas de empleo. Pero seguimos al ataque. Seguimos, seguimos. Bueno, y de aquí también tenemos que dar las gracias a todos los oyentes. Sí, que tienen paciencia de estarnos esperando. Sí, porque no siempre se puede, ¿no? Hay veces que, con estos cambios absurdos de temperatura, yo creo que trincamos una gripe de estas absurdas a primeros de diciembre y nos está costando una barbaridad quitarnos la de encima. Luego te viene un catarro de estos rarunos que te da por toser. Bueno, nos compramos un saco de caramelos el otro día, el hermoso de estos de menta para evitar la tos por las noches. Pero hoy parece que estamos ya algo mejor. Lleva un par de días que hace calorcillo y parece que no, pero de sabañones y gripes y cosas de estas se recupera uno antes. El invierno, este mes de febrero que ha venido bastante fuerte, ¿no? Ha sido malo y ha sido muy chungo, la verdad que sí. Y bueno, seguimos con Robby William y Milenium, ¿no? Sí, y Milenium, que es nuestra contaseña animada ahora. Sí. Para ponernos mal rollo y todas esas cosas. Pues sí, para ponernos en marcha. Sí, nosotros, como dijimos ya en su día, queremos ser optimistas. Queremos ser optimistas y seguir tirando para adelante y seguir luchando. Pero, vamos, yo hice, tenía un extraño punto de inflexión anoche, una conversación que mantuve con mi hijo a la noche cuando vino, sobre la desesperanza brutal que tienen los jóvenes en España. O sea, él venía de haber estado dando una vuelta por ahí con un amigo, un amigo que tiene dos carreras y que no tiene manera de encontrar trabajo en ninguna parte. Y el chico estaba absolutamente indignado, cabreadísimo. Decía, porque bueno, al final es que vamos a tener que asumir eso que dicen, que vamos a vivir peor que nuestros padres. Pero vamos a vivir peor que nuestros padres teniendo dos carreras y estudiando un montón de cosas. Es así. Y este amigo del chaval estaba, que subía por las paredes, decía, bueno, pero yo, ¿yo para qué he estudiado tanto? Si no encuentro empleo. Entonces, los que se están quedando están condenados a trabajos precarios cuando los tienen, porque dentro de lo que son una barbaridad de chavales, de amigos entre ellos, que poquito a poco se van aproximando sin prisa pero sin pausa a la treintena, y es que no hay manera de que obtengan un trabajo en condiciones los pocos que han conseguido trabajar. Entonces, es algo atroz, es que no hay trabajo para ninguno de ellos, y lo poco que sale es que es la explotación viva. No, es verdad, es una cosa verdaderamente asquerosa. Bueno, el país está como está. Sí, el país está como está. Pero, mira, yo era lo que le comentaba a él, que también, hombre, hay grandes redes de solidaridad, de acuerdo, pero por otra parte, el fallo está en el país y en la cultura del país. O sea, está en demasiada gente envidiosa, terriblemente envidiosa, que va a tirar a la gente abajo cuando empieza a despuntar un poco. Que es una cultura absurda que en otros países no existe. Por eso, lo que pasa en España no pasa en otros países europeos. Tendrán sus fallos, tendrán sus problemas, tendrán sus historias culturales. Por supuesto que sí, pero que no, que no es lo mismo. O sea, España está hundida en la miseria precisamente por eso, por la envidia, por estar pensando en el vecino, por el yo tengo que tener más que tú, que es a donde nos ha llevado, vamos, donde nos ha llevado esta situación. Es, si mi vecino tiene un Ford Fiesta, ¿por qué voy a tener yo un Ford Fiesta? Yo quiero un Audi. Porque yo no voy a ser menos que mi vecino y al final, pues, pues no. Y hemos pagado también las consecuencias quienes no somos de esa manera, ¿no? Yo, paradójicamente, hace un par de semanas, estuve con un familiar francés muy querido por mí y él me hizo una muy, muy curiosa pregunta que yo también llevo años haciéndome, pero sin embargo no tengo la respuesta. Que me dijo, mira, cuando mi madre se quedó aquí en Francia viviendo, ¿por qué tu padre no se quedó con ella? Claro. Digo, chico, no tengo la respuesta. Yo llevo años dándole vueltas a por qué se le ocurrió volver a cruzar la frontera. Porque efectivamente sí que se tenía que haber quedado con tu madre, con su hermana aquí, y estoy convencida de que las cosas me hubiesen ido mucho mejor. Y es que es cierto, es espantoso, pero real. Sí, sí. Ahora, eso sí, a pesar de todo, de todos los problemas y de todos estos rollos, ¿no? Sí que queremos seguir siendo optimistas y pensar que esto, más tarde o más temprano, tendrá remedio. ¿No? Y que esa gente que no quiere tampoco moverse de donde está, tenga una esperanza. De todas maneras, yo sí llegué un poco a la conclusión de que hay determinados lugares en España que son como si fueran una aldea, ¿sí? Tienen una cultura de aldea. Y con una cultura de aldea no vas a ninguna parte. Mi hijo anoche sí que se daba un poco cuenta, ¿no? La reflexión cultural sobre lo que es una frontera. Y una frontera significa amplitud de miras. Significa una cultura diferente. Es que es cierto. O sea, moverte en una frontera, ser fronterizo entre dos países, te da otra serie de oportunidades que no forzosamente van a significar el encontrar un empleo. No. Lo puedes encontrar o no. Pero lo que sí es cierto es que esa amplitud de miras te da otra tranquilidad, otra... No sé. La relación entre la gente es más sana, más abierta, más europea. Está hoy mejor que nunca, oye. Es cierto. Es cierto. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, Irún no tenga absolutamente nada que ver con todo el resto de los pueblos que se van acercando más a lo que es España. O sea, Irún es diferente por eso, porque es una ciudad fronteriza. Y tiene otra cultura. Tiene otra amplitud de miras diferente. Sí, o sea, eso es así. Y ese es el motivo. Es cierto. Bueno, vamos a ver un poco la cosa. Vamos a poner la primera canción. Y luego contaremos cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es importantísimo. Claro, eso, pero ya lo dejamos. Pues mira, con esta alegría estupenda, hoy nos acompañan Ringo Starr y George Sting. 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 Bueno, esto es una forma animadísima, ¿no?, de empezar el programa. De empezar el programa, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a decir a nuestros oyentes que tenemos... ¿Cómo ponerse en contacto con la otra seguridad? El Google Plus y el Twitter de la otra seguridad. Exactamente. Que pueden enviarnos todo lo que quieran a través de nuestro correo electrónico, que es orlando20, con número, es, arroba, gmail.com. Exactamente. Y que, bueno, que hay nuestro blog, laotraseguridad.com. Eso es. Donde pueden seguir todos los posts que ahí se va colgando de noticias de actualidad de lo que es el sector de la seguridad. Hoy hablaremos, entre otras cosas, también de la famosa marea negra que está convocada para el día, si no recuerdo, no sé si era cuatro o algo así. Mareas blancas, mareas negras, mareas verdes, mareas de todos los colores. Son los años que nos tocan vivir ahora. Sí, sí, sí. Y luego también, pues, mandarnos también, pues, los mensajes, no solo escritos por correo, sino también de audio, ¿no? Eso es, porque tenemos... Sí, 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 tenemos... Tenemos uno, de una compañera, o una oyente, ¿no?, de la otra seguridad, que nos ha mandado un mensaje desde, pues, no nos dice exactamente de dónde es, pero bueno, por la voz y tal, creo que son de nuestros amigos que nos escuchan bastante desde Sudamérica. Y nos hacía la siguiente cuestión. Vamos a ver si oye un poquito... En fin, el micrófono creo que tenía algún problema, el de ella, pero vamos a escuchar su mensaje. Hola, mi nombre es Ana Fandino. Tengo una persona de Colombia interesada en tomar este curso de seguridad en Miami. Sí, la persona tiene acceso a Estados Unidos, o sea, que no necesita información sobre visas o inmigración. Si usted está interesada en el curso, quiero saber si me puedes dar más información. Gracias. Una persona, ella llama en nombre de una persona colombiana. Ella se llama Adriana. Adriana Fandino. Como ha dicho en el audio. Y llamaba, quiero entender, de parte... De parte de otra persona que no tiene ningún problema de visa para entrar en Estados Unidos. Y que estaría interesada en el curso de Miami. Bueno, pues, de aquí también nos dio su correo electrónico. Y, bueno, ya le hemos contestado a través del correo electrónico. Pero, para el que quiera también tener información, simplemente tiene que meterse en laotraseguridad.com. Y, perdón, la gripe. Y una vez dentro de la página de laotraseguridad.com, al margen derecho, donde están las etiquetas, hay una etiqueta que pone algo así como cursos en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, o cursos de seguridad en Estados Unidos, o seguridad en Estados Unidos. Y ahí están todas las etiquetas donde pone toda la información de esos cursos. Exacto. Y aunque hace más de un año, ya que eso se colgó, claro, en las informaciones de aquella época, fue un programa que hicimos también de audio, que lo pueden escuchar, con Carlos Busto, que fue una de las personas que fue a hacer ese propio curso en Miami, en una universidad. Pero, bueno, para que sepa el nombre de la universidad y todo eso, pues, el que quiera, pues, que escuche el programa de laotraseguridad que hicimos con Carlos Busto, hablando de eso, y leer los posts que tenemos colgados también en la misma página web, que hablaba sobre todo ese tema, toda la información está ahí. Eso sí, recordamos que eso hace ya casi dos años, un año y medio seguro. Que hace tiempo, sería retomar el contacto por correo electrónico con Carlos. Bueno, él sí tiene acceso a Miami, como nos ha dicho en el audio, pues, como tiene los datos, pues, él mismo puede llamar directamente a la universidad y consultar con ellos. Con ese contacto con ellos. Bueno, que tenga un interés que vaya a ese apartado de la otraseguridad, las etiquetas donde pone la formación Estados Unidos, y allí podrán ver, pues, las formas que hay, pues, para ir o hacer el curso. Sí, hacer el curso. Esas son otras de las formas de averiguar. Parece que Estados Unidos no es tan catastrófico. No, ahí, como decía, era el problema del visado y todo eso, pero, bueno, como dice que no tiene problema, pues... Sí, sí, la gente que tiene problemas de visado lo tiene mucho más fácil, evidentemente, sí. Ahí tiene toda la información. Y, bueno, pues, esto es una de las labores que nosotros también, pues, nos proponíamos, ¿no? Con la otra seguridad, que era la de poder informar a todos de las cosas que van pasando en el sector de la seguridad privada, las vías que pueden haber de buscar empleo en otros países, ¿no? Hombre, yo he vuelto a ver otra vez en el periódico la misma de siempre. O sea, gente que, de acuerdo, que he llegado con una carrera a Alemania, dice, no, es que no encuentro empleo, es que esto es vergonzoso, es que yo estoy limpiando casas, y soy psicólogo, y soy ingeniera, y soy no sé qué. Nivel de alemán, ah, no, es que todavía... Sí, bueno, hace poco vimos, habíamos visto también los periódicos, ¿no?, de gente que dice, no, porque yo tengo tres carreras en España, he venido a Inglaterra y estoy limpiando retretes. Digo, coño, pero es que si estuvieras en España... Sí, ¿qué nivel de inglés tienes? Si estuvieras, primero, si te hubieses quedado en España, estarías en carita... O estarías... O estarías... Estarías tirado en la calle, no tendría empleo. O pagando por trabajar, o... O pagando por trabajar, ¿no? Sí, es porque también hay gente que se está quejando en los periódicos, que están en prácticas y están pagando. Están pagando por trabajar. O sea, para que les cojan para trabajar. Es que es una cosa terrorífica. Y así que por lo menos, pues, tienes, mira, tienes la oportunidad de poder empezar a ganarte la vida. Que una vez que esté, con muchos retretes que tú limpias, que no sé qué es lo que ves de malo limpiar retretes, ves un trabajo como otro cualquiera, porque si nadie limpiera los retretes, tú tendrías que entrar a cagar allí pisando la mierda de los demás. Claro. Y bebiéndote los meados del resto de las personas. O sea, que lo de menos es que si limpia retrete o no limpia. Espera, déjame terminar lo que estoy planteando, porque si no se me va del cielo y no me entero de lo que estoy diciendo al final. Tienes razón. Y entonces, pues, lo que tienes que hacer es coger y una vez que ya tienes un trabajo y está ya entrando dinero en tu casa y te puedes mantener, entonces ya podrás tener más tiempo para buscar otro tipo de trabajo. Pero lo primero, pienso yo, es que deberías estar ilusionado y contento de que está entrando dinero en tu casa, de que te puedes mantener y que ahora con más tranquilidad, porque no te tienes que preocuparte, mendigar o estar tirado en la calle, que es lo que estaría haciendo en España, pues ahora una vez que ya está entrando dinero en tu casa, pues ya tienes la opción con más tranquilidad de buscar el empleo que quieras. Y eso dependiendo, claro, del nivel de idioma que tengas y a lo que aspires. Porque hay que competir con muchísima gente también. Gente que vaya a abandonar el país, de no ser que se vean a marchar a Sudamérica, que tengan claro, pero meridianamente claro, que hace falta un nivel bastante respetable del idioma del país al que vayas a ir, ¿eh? O sea, esto del francés del colegio, no es que yo fui al colegio alemán, yo es que fui no sé dónde, no, yo es que el inglés lo he estudiado desde pequeñito, pero mira, que no, el nivel tiene que ser muy, muy, muy alto, que con un poquito que no te sirve. Y luego, por otra parte, dejar bien claro toda la gente que está pensando, mira, que me voy al sur de Francia, con el francés del cole. Mira, lo primero, el francés del cole no te sirve absolutamente para nada. Segundo, el sur de Francia es la zona pobre de Francia, con lo cual la tasa de paro es la más elevada de todo el país. O sea, esto es así. Y hay mucha zona que está dedicada al turismo, con lo cual hay una serie de profesiones que no te van a servir, que no las están reclamando y que en las páginas de empleo no hay ofertas para eso. Porque aquí, bueno, la solución sí va, me paso la frontera y me pongo a trabajar en Francia. Que no, lo primero, según y de qué, tienes que convalidar los títulos. Y tener, por supuesto, un nivel de francés lo suficientemente bueno como para ser capaz de convalidarlo. Otra historia es trabajar. Y otra historia es que te llamen por teléfono y no sepas ni lo que te dicen, claro. Que esa es otra. Se necesita un tiempo de adaptación. E incluso personas que estamos perfectamente adaptados al país y que podríamos decir que casi nuestra cultura y nuestra manera de pensar es casi más francesa que española, por ejemplo, en mi caso. Que oye, que las cosas cuestan, ¿eh? Que no es tan sencillo como decir, no, no, cruzo el puente y yo aquí trabajo. Ojo, que no, que no, que la gente está muy equivocada. Sí, sobre todo hay otra cosa que yo tampoco me canso de decir es que por mucho inglés que sepa, que sepas que eso te va a servir para trabajar en los países de la Comanweb o en Estados Unidos y parte de Canadá. Sí, sí, sí. Pero que vamos, si tu ilusión es ir a trabajar a Europa, por ejemplo, yo qué sé, Alemania, Bélgica, Francia, no sé, Luxemburgo, Tequería, Suiza y tal, vale. De acuerdo que, por ejemplo, en Bélgica hay una parte de la población en Bruselas se habla en inglés, pero claro, es que para, tú por ejemplo, quieres trabajar de camarero, por mucho inglés que sepas que no trabajas de camarero en Bruselas. No, porque tienes que hablar francés. Porque hay un 34% de la población que habla francés y un 64% que te habla el holandés. No, holandés. Y luego el flamenco. El flamenco. O sea que con el inglés no te sirve para nada. El inglés solo te sirve para moverte en los hoteles, en los aeropuertos y en las oficinas de turismo de los países. Sí, pero aún así es que te van a pedir varios idiomas. No vas a poder... Pero si solo, en Europa por lo menos, solo con el inglés es muy difícil que solo con el inglés, que aprendas un trabajo. Y el español en Europa no sirve, porque mira, la Europa, y la Europa, o sea, habla el francés, porque el francés se habla en Luxemburgo, se habla en Bélgica, se habla en muchos países, donde tienen, han tenido, por supuesto, por la influencia francesa. Sí, por las influencias francesas. Estamos hablando solo de Europa, y el inglés es un idioma más. Pero es que, sin ser España, en el resto de Europa, nadie habla el español. Claro. ¿Sabes? O si no, ahí tenemos los ejemplos. ¿Por qué? Por ejemplo, una cosa que hemos visto toda la vida. ¿Por qué en el Festival de Eurovisión solo se habla en francés y en inglés? ¿Por qué en cualquier competición extranjera, o sea, olímpica, solo se habla en francés y se habla en inglés? ¿Por qué es el más usado? ¿Por qué es el idioma que, por suerte o por desgracia, se toca en la Europa? En la Europa dominante, o sea, la Unión Europea, y en español solo se habla de los Pirineos y en Sudamérica. Sí. Entonces, nos gusta uno, pues, un idioma que no se usa. Porque hay otra cosa que la gente desconoce. Que no se usa. Que la gente desconoce muchísimo. O sea, el español no sirve como segundo idioma en Europa. Bueno, aquellas personas que digan, va, me voy a un país emergente de África, es que los países emergentes de África, la inmensa mayoría, hablan francés. Sí. O era Bérgica, que Bérgica en su época también era Francia, o sea, que hablan el francés. Claro, no, pero el tema se dice, va, no, yo me voy, pues, no sé, sí, a un país africano que a lo mejor allí progreso y tal. Hay que saber idioma. Aparte del árabe es que la mayoría de la gente habla francés, ¿eh? Que es una cosa que muchísima gente desconoce. Que el francés tiene más importancia de lo que la gente piensa. Y se habla en más sitios de los que la gente piensa. Pero claro, un nivel bueno de francés. Y siempre tiene el español, si solo habla español, solo tienes la opción de irte a Sudamérica. Sí. Y Sudamérica, pues no sé si estará mejor, o hay más posibilidades en Sudamérica que en España de trabajo, no lo sé, a día de hoy. Pero bueno, eso es algo que... Nosotros lo desconocemos. Que lo desconocemos, pero luego lo que es la Europa de la Unión Europea, la de la banderita azul, de las estrellitas esas que dan alrededor, de colorines, de blancas esas que van dando vueltas, desde luego el idioma es el francés o el inglés, para sobrevivir. Y más comúnmente... Sí, pero luego es el alemán, sí, que por lo menos, aparte del español, tengas otro idioma, el idioma del país al que vas... Sí, más el español, porque ya lo sabes. Exactamente, pero un nivel bueno. Un nivel bueno, y cuando digo bueno, es bueno. Todo lo que sea relaciones con el público y demás, que es la mayoría de los trabajos, tienes que tener un nivel bueno del idioma y si lo escribes mucho mejor. Una vez que te tengas que sentar en una oficina para hacer algo, pues tendrás que escribirlo. Y porque es así, hay que comunicarse con la gente y hay que saber hablar en su idioma. Eso es una cosa que también es súper... Y que si, por ejemplo, tú te vas a dedicar a una determinada cosa, pues volcarte en el vocabulario de tu profesión y aprenderlo perfectamente enterito de P a P, claro, porque tienes que saberlo. Y eso es por una de las cosas, porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo le doy la gracia al gobierno vasco de que me haya echado del país, entre otras cosas. Y estos dos años puedo dedicarlo a aprender el idioma para poder defenderme en francés y conseguir un trabajo acorde a lo que uno sabe hacer, que es la seguridad, entre todos, ¿no? Por eso es por lo que se tarda el tiempo, entre otras cosas, en encontrar trabajo, porque es el periodo de adaptación que yo estoy aprovechando gracias a los dos años de paro, ¿no? Después de haber trabajado más de 15 años para el gobierno vasco, y que al final, pues, bueno, pues el trabajo se terminó, ¿no? Exacto. Y nos hemos reconvertido, ¿no se dice así? Sí. Ahí hay que reconvertirse, reinventarse. Reinventarse, por eso estamos. Eso. Estamos en pleno reinventamiento. Reinventar, ¿no? Nos lo estamos reinventando, sí. Y, bueno, vamos a pasar a con temas de seguridad. Yo quería hablar de la María Negra. Podemos hablar un poquito de esa María Negra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, la María Negra. Hay mucho que decir con respecto a esto, porque vamos, en primer lugar, hemos estado viendo, pues, en lo que son, en lo que es Internet, en los Facebook y todo eso, pues, pues, que la gente parece, como decía, algún texto que leí por ahí, que la gente se está uniendo, y, en fin, pues, para reivindicar todos los derechos que se nos están quitando, ¿no? De escuelques de convenio, embajadas de sueldo, en Galicia, ¿no? Había un empresario por ahí, la patronal gallega, es la que también ha metido un 30% de embajadas a la salarial, ¿no? Se están descolgando todos. Todo el mundo, y, bueno, hay quien ya se había descolgado hace tiempo, porque ni siquiera pagaban los trabajadores. Sí. Y, en fin, se está haciendo una lucha. Pero, yo, en general, voy, que ya da mi opinión particular, porque yo no sé hasta qué punto la marea... No, mire, yo es que no sé si decir... Sí, bueno, pero yo que voy más allá de todo eso todavía, yo pienso que, desde luego, si las manifestaciones, las concentraciones y las huelgas y todo lo que quieren hacer los vigilantes de seguridad es lo que está saliendo en Internet, tengo que decir que estamos apañados, porque, vamos... Es, es mi opinión particular, yo sé que esto va a generar, pues, debate, pues, el que me pueda convencer de lo contrario, pues, ojalá que me convenza, ¿no? Pero yo voy a ser un poco, a lo mejor, de Pepito Grillo, ¿no? Sí, abogado del diablo. Pero, si con lo que estamos haciendo pensamos que esto va a cambiar, vamos, la llevamos más clara, pero súper clara, porque es auténticamente una basura. O sea, si hay cuatro tíos que salen en el Facebook con tres coches dando vueltas delante de no sé qué se ve, o ir con cuatro pancartas y dar vueltas alrededor y que no se entere ni Dios, porque ya me dirá dónde, en qué prensa han salido las manifestaciones. Deberíamos de estar ahora mismo atiborrados por los medios de comunicación de que se está haciendo algo, como lo ha hecho la marea blanca, ¿eh? La famosa marea que se hizo por el tema del sector sanitario. Pero, ¿quién ha visto...? Se te tumbaron las privadas de gestión en Madrid. Exactamente. ¿Quién ha visto por televisión algo de los vigilantes de seguridad? Porque es que yo no he visto nada. Y veo todas las cadenas nacionales españolas, ¿eh? Veo todas las francesas, pero veo todas las españolas. Sí, y leemos todos los... Y leemos todos los diarios. Y leemos todos los diarios. Lo que digo es, algún reporte, me parece, de Europa, pero fue así en pequeñito. Tres vigilantes se reunieron en la puerta de no sé dónde. Que aparte de que se reunieron allí, no sabemos si fueron a limpiar la puerta porque estaba sucia, o fueron a arreglarla allí, a hablar con el patrón, a hacer algo. Pero, vamos, es auténticamente una... Y, perdón la expresión, pero es auténticamente una mierda. Es absolutamente insuficiente. No vamos con esto. Yo agradezco la labor de Calle Díos con pelotas y que cojan el coche y den cuatro vueltas. Pero no es suficiente, ¿vale? De acuerdo que tiene que haber uno primero, para que empuje, para que los demás vayan detrás a empujar. Es que en España no sé. Pero si este es el empuje, yo he colgado en el blog lo de la marea negra, que no me acuerdo. Es que en España no sé, que la guía es parda, no hay absolutamente nada que hacer. Sí, y yo reconozco que es un problemón, ¿eh? Pero... Pero este sector sigue desunido. Sigue desunido. Vamos a ver, ojalá yo me equivoque. Y si esto sirve, pues, para picar a la gente. Que la gente vive más. Y que vaya, pues, mejor. Pero esto es una verdadera vergüenza. No, si yo encuentro eso, ¿eh? Y que no se va a conseguir nada, porque es una verdadera vergüenza. El único, las únicas personas que se enteran de que se está haciendo algo, es la gente que trabaja en el sector, vigilantes de seguridad, y que se ponen a leer los foros de los vigilantes de seguridad. Fuera de ahí, nadie sabe absolutamente nada. Es que ni la prensa todavía ha aprendido a llamarnos vigilantes de seguridad. Es que... Es que... Es que es una auténtica vergüenza. Que se empiezan a colgar por ahí pancartas, no sé, los vigilantes de seguridad estamos altos de tanto chorizo. Hombre, lo que fue un poco llamativo y que empezó a poner a la gente un poco en su sitio, fue el famoso programa este de Mercedes Milá, con la bronca de Prados del Pino, que se marchó y está en paradero desconocido. Eso empezó a, digamos, un poco a despertar conciencias porque era un poco escandaloso. Pero ya ha pasado aquello, parece como que se lo ha tragado la tienda otra vez, es que hay que continuar dando la brasa. Claro, porque sepan también que las televisiones también sacan cosas, a veces la luz, siguiendo su línea editorial. Claro, cuando son terriblemente escandalosas. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, si se sabe que esa empresa, algún dirigente de la empresa, por ejemplo, tiene algo que ver con el ministro del Interior o tiene algo que ver con el partido político de turno que está gobernando en ese momento, es cuando se va a interesar una televisión por el pobre vigilante de seguridad. Si no, no le interesa una mierda lo que le pasa al vigilante de seguridad. Pero como es para joder al partido que está gobernando porque va en contra de la línea editorial de esa cadena de televisión, es por lo que va a grabarlo, pero no porque tenga pena del vigilante de seguridad. Eso tiene que quedar claro. Yo lo dije en su día, y es asqueroso, pero es verdad. Es que funciona así. Si usted tiene un problema con el ayuntamiento y no hay manera de solucionarlo, es muy fácil, váyase usted donde la oposición a contarle la película, que la oposición ya se encargará de dar por saco al dirigente. Y esto es a nivel de absolutamente todas las instituciones. O sea, si usted sabe algo que puede crujir a Rajoy, no vaya usted donde Rajoy ni donde la gente de Rajoy, vaya hacia el PSOE y a la inversa. O sea, es que esto es lo que pasa. Un ejemplo que ahora lo tiene. ¿Cuál fue el partido que estando gobernando, estando gobernando, sobre todo aquí me refiero en el País Vasco, y que hizo la limpieza de los escortas en el País Vasco? El Partido Socialista, ¿no? Claro. Sí o sí. Sí, 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 perfectamente. Eso lo tenemos todos... Todos meridianamente claros. Todos más que claros. Y ahora resulta que el principal partido, el que eliminó toda la seguridad privada en todo el País Vasco, porque claro, no solo fue las escortas privadas, sino eliminó los escortas, eliminó de todos los ayuntamientos también, todo lo que es el tema este de controles de accesos, escáner y demás. Ha quitado los servicios de seguridad también en las sedes, de los partidos, de la SUGT, o la... Sí, 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 lo quitaron todo. De todos los lados. Bueno, pues estos ahora, estos ahora dicen, estos ahora son los que dicen que son los que están, digamos, a favor de los vigilantes de seguridad... Sí, que hay que apoyar a los vigilantes de seguridad y sus reivindicaciones. Que hay que apoyar a los vigilantes de seguridad y sus reivindicaciones porque el gobierno... Sí, la política de recortes del gobierno es la que les ha dejado en la calle. Claro, pero es que es una cosa ridícula. O sea, los que nos han echado ahora dicen que apoyan a los vigilantes porque la política de recortes del gobierno no están dejando a los vigilantes sin trabajo. Pero, coño, ¿qué hicieron ustedes? Sí. Si esto funciona así, y si mañana da voto que los vigilantes de seguridad tengan empleo, se apoyarán a los vigilantes de seguridad, y si mañana da voto exterminar a los vigilantes de seguridad, se exterminarán a los vigilantes de seguridad. Sí. A ver si nos damos cuenta de una puñetera vez. Pues sí. Y, de luego, todo lo que se está haciendo, si todo lo que se va a hacer es lo que se está leyendo en los foros de internet, que solo se lee en los foros de seguridad privada. Sí, que hay cosas terribles que nosotros... Fuera de aquí nadie lo está escuchando. Claro. Fuera del ámbito de los cuatro vigilantes de seguridad que se meten en Facebook o se meten en Twitter a despotricar y dar las últimas pataletas. Sí, eso es que salen de gallito, vamos a hacer no sé qué, vamos a atar, porque hay que ser no sé qué, no sé cuánto y tal. Eso psicológicamente está bien porque es una forma de desahogo y dar una pataleta. Eso sí, anónimamente, pues claro, porque yo soy un luchador mientras que sea anónimo, porque nadie puede saber quién soy, porque claro, me van a señalar en el trabajo o puedo perder el empleo. Señores, que de esa manera no se puede luchar. Así no se puede luchar. Así no vamos a conseguir nada. Mientras que estemos detrás de la careta del anonimato, no vamos a conseguir nada. Ni se va a luchar con nada, ni se va a hacer nada. No se puede decir, no, vamos a hacer una manifestación y tal. Pero bueno, yo no me digo de nombre, me llamo Vladeo Jalata y pongo una batalla, un angelito con tres cuernos y un pincho en el culo para que me identifique en el foro. No, coño. Da la cara, sale allí y hay que luchar. Y claro, nadie nos atrevemos. ¿Por qué? Porque estamos agarrados por los huevos, porque necesitamos el puesto de trabajo, porque tenemos una familia que mantener, porque tenemos unos hijos que dar una educación, porque lo único que tenemos es el puesto de trabajo, porque lo haga el día al lado primero. Que fue el que habló y yo doy la idea, pero yo no voy a hacer nada, que lo haga el día al lado y entonces a lo mejor yo empujo un poco, porque esa es la filosofía reivindicativa española, actual. Sí, vamos a hacer esto, pero no. Cuando te llama el jefe, no, yo no dije nada, yo es que fui a la reunión esa, porque me obligaron a ir, porque si no voy, van a pensar que es que yo estoy a favor de la empresa y además si voy es mejor, porque puedo estar aquí ahora delante del jefe dándole toda la información que me pida el jefe, ¿no? Esa es nuestra forma asquerosa, repugnante de actuar. A mí me llamaba la atención un comentario que hacía uno en un foro que dice, hombre, España, efectivamente, las grandes empresas se están aprovechando de todas estas situaciones, esto es una auténtica porquería, y había uno que decía, hablando de las eléctricas, que es un escándalo, es un escándalo salvaje, que realmente perjudica a todo el mundo, menos a las propias, vamos, a los propios grifaltes de la empresa, ¿no? Y había uno que recogía un pensamiento bastante interesante, pero además es verdad. Dice, si nos pusiéramos todos, y cuando digo todos, es todos, los habitantes de España, absolutamente todas las familias, todas, de acuerdo, para no pagar la luz un mes, el país entero, ¿qué van a hacer? Cortarnos a todos la luz, cortar la luz en todo el país entero de golpe. Ahí lo dejo, decía el tío. Claro. Efectivamente. Si no hay unión para apagar la luz, porque hay que ver el chiringuito, que es más interesante, o que conste que yo lo veo, o ver cualquier otro programa. Sí, para distraerse. Porque así no somos capaces de cortar la luz durante una hora en nuestra casa, ¿cómo vamos a cambiar? No, lo que decía este, claro, lo que decía este es devolver el recibo de la luz, es decir, no pagarlo, no pagar un recibo de la luz, pero nadie. Claro, no media docena de tíos, conscientemente, no, 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 el país entero, las empresas y absolutamente todas las familias, pararlo y pof, un recibo sin pagar. Dice, a ver si son capaces de cortar la luz a todo el país entero. Sí, pero eso, es un pulso. Esa decisión, no, porque aquí se trata de no que lo haga el otro y si sale bien, pues entonces yo diré que le apoyo, pero si le sale mal, yo le diré a mi jefe, no, yo le dije que no lo hiciera pero no me hizo caso. Exacto. Esa es la filosofía. ¿Cuántas veces no hemos visto yo que he estado llevando la gerencia de una empresa? ¿Cuántas veces no he visto yo un trabajador que te entra al despacho para contarte la vida de los compañeros de trabajo y luego baja abajo al bar a tomarse un café con ellos para protestar porque decir que la empresa le está en fin, le está exprimiendo y despotrigar de arriba abajo de la empresa y luego sube arriba con un curazán y dos cafés con leche para invitarte y contarte la vida y como todo lo que ha conseguido sacar a los otros para decir mira este quítalo porque este es un cabrón que está diciendo que es una cosa esa es la actitud y con esa actitud no vamos a ningún lado por eso yo me río me río del Facebook de todo lo lo que se está haciendo porque es que no se va a llegar absolutamente a nada por desgracia yo soy muy pesimista en esto y no porque yo sea inteligente o que haya venido un extraterrestre y me haya iluminado o que tenga la luz divina que me ha iluminado no es que llevo ya muchos años desde el año 1988 en esta profesión claro y entonces más se sabe por viejo que por diablo no exactamente más se sabe el demonio por viejo que por demonio entonces como lo he vivido mucho como me lo han metido por todos lados como he visto las puñaladas traperas día tras día en todas las manifestaciones o que se creen ustedes que esta es la única vez que se va a hacer una huelga en este país que se creen que es la última la primera vez porque te sacaste el título de vigilante el otro día y te has puesto aquí a trabajar que esta es la primera vez que se va a hacer algo en el sector no hay mucha gente que lleva muchos años haciendo muchísimas cosas y nunca 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 se ha conseguido absolutamente nada de hecho solo tenemos que mirar cuantos compañeros no te has encontrado que puedas estar entre los 45 o 55 años y que te digan que el siglo pasado cobraban más que lo que están cobrando ahora en este siglo con menos horas de trabajo y con menos horas de trabajo eso te lo dirá cualquiera que esté entre los 45 y 55 años y 60 años tienen la suerte de aún estar trabajando porque eso es un lujo hoy en día te dirá lo mismo jamás se ha hecho nada en este sector y no se va a hacer nada mientras que haya compañeros que quieran seguir pisoteando yo me alegro de que haya por internet que quiera hacerlo y quiera hacer algo pero hay que buscar otra forma de hacerlo porque si desde luego las manifestaciones que van a salir a la calle él va a ser imagen de lo que hay en Facebook es una verdadera vergüenza ayer me metí en la marea negra una página especial en Facebook que se ha abierto para que la gente diga si va a ir a la manifestación en Madrid perdón no sé si en Madrid en Barcelona no recuerdo ahora donde es bueno 26 personas si ese es el gran movimiento que hay es que te metes en cualquier otro foro olvídate de la marea negra otra manifestación y tal y el máximo son 10 personas que confirma que van ahí o sea eso es la marea negra eso es una meada vamos en una marea no sé o sea no se va a conseguir absolutamente nada es que vamos vergonzoso vergonzoso total voy a buscar el anuncio este de la marea negra para para leerlo aquí a a todos los compañeros la unión hace la fuerza y no hay suficiente gente pero la unión de quien si es que estamos todos desunidos si no hay unión no hay fuerza ese es el mensaje que quiero transmitir es que es que totalmente es que es desunión total es muy poca gente es que no va a pasar y encima los empresarios se están riéndose y descojonándose de nosotros vamos a ser el ambe reír y la burla más grande y por desgracia esto no tiene remedio pero no tiene remedio parece que a ver si lo veo por aquí la marea negra y además es eso es que absolutamente todas las empresas se están pitorrando a los trabajadores estamos recibiendo correos correos de trabajadores de Serramar correos de trabajadores de Prosegur correos de que todos son protestas y todos son bajadas de salario descueltas de convenio es que cada noticia que recibimos por parte de cada trabajador está calcadas unas por otras pero es que es todo lo mismo mira tengo aquí marea negra en Barcelona el 3 de marzo para dar la fecha exacta participación 26 personas tócate los cojones el 3 de marzo si todavía no estamos en marzo ya estamos a fina de mes esto es una convocatoria que se hace con la interacción para que la gente se vaya apuntando vale vale si 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 pero solo se han apuntado 26 tíos solo se han apuntado 26 personas uy que horror es una convocatoria para el día 3 de marzo vale vale hay 26 tíos apuntados y una de ellas soy yo que no voy a ir porque estoy en Francia y estoy en paro y no tengo dinero para ir a Barcelona o sea esto es la marea negra uff esto es la marea negra de verdad que hacemos con esto nada nada es que vamos 26 personas pon tu que los 26 estén casados para que sean el doble si y que tengan cada uno dos hijos y que los saquen si son bebés con un cochito y es una vergüenza aún así si es una vergüenza ojalá me equivoque estoy deseando equivocarme pero aquí no vamos a ningún lado claro que no 26 que son 26 tíos en una ciudad como Barcelona si 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 y de estos que han venido aquí a limpiar la cristalera del edificio les pone un mono a cada uno y los ponen ahí a limpiar y si no porque en Sevilla hay una terrible concentración y se ve cuatro tíos en un cuello con unos palos sacados por la ventana con tres banderas pero que vergüenza es esta pero si en cualquier cualquier llamar la gente de Andalucía lo va a entender en cualquier yo no sé como se llaman Andalucía las murgas en Canarias se llaman murgas esta gente que va cantando por las calles y tal bueno cualquier comparsa de carnaval ya hay más gente cualquier comparsa de carnaval ya hay más gente y hacen más ruido te digo que hacen más ruido y llaman mucho más la atención y causan más interés si cualquier comparsa de carnaval por ejemplo sería una cosa interesante hacer una comparsa de carnaval de vigilantes de seguridad con letra de vigilantes de seguridad de la empresa y toda esta historia y el Prados del Pino y la madre que lo parió por ejemplo que no sé si lo habrá pero bueno a ver si a alguien le cae y que lo haga efectivamente y que salgan en carnavales pues escandalizando es que es mucho más llamativo eso es cierto pero aquí hay la prensa aquí hay los medios de comunicación hay que comerle el tarro a todo el mundo hay que hacer más unión hombre yo no te digo que esto se convierta en Ucrania pero también es verdad una cosa una vez leí no me acuerdo donde creo que fue en Facebook y además de algún compañero de estos que que en fin que está con con todos estos temas de de hacer algo ¿no? de hacer huelga de hacer manifestaciones o hacer para el sector de la seguridad había un compañero que puso un mensaje que decía algo así como que nos han quitado todo y si nos han quitado tanto y si nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo pues hasta que no se llegase el punto en este país no se va a hacer nada hasta que no nos quiten tanto que nos han quitado el miedo no se va a conseguir absolutamente nada en este país un poco ya para terminar porque no nos queda mucho con respecto a este tema es que llevo varios días dándole vueltas a una cosa tan absurda como un paquete de galletas y verán por qué este paquete de galletas es de una marca que se vende prácticamente en todos los países europeos y a mí me gusta leer las cosas me gusta leer las cosas ustedes saben esto del servicio al consumidor hay un teléfono siempre hay un teléfono de servicio al consumidor yo checo no sé aquí pone chequia es un 0800 los 0800 europeos no suelen ser llamada sobretasada pero cuando llegamos a Bélgica gratuito teléfono gratuito llegamos a Italia servicio consumatori que yo no soy italiano número verde el número verde es no tasado o sea no sobretasado o gratuito Francia número cristal se suelen llamar appel non surtaxé llamada no sobretasada llegas a NL entiendo Netherlands otro 0800 darle y pone debajo gratuit si que todos son gratuitos que pasa cuando o son gratuitos o son llamadas de bajo coste o sea no sobretasada por ejemplo es una llamada gratuita si tienes un pack de estos de internet que van las llamadas incluidas en tu país dentro de tu país esa llamada sería gratuita también hay amigo cuando llego España servicio al consumidor 902 202 262 902 es de pago no es un 900 es un 902 entonces de que estamos hablando he dicho Chequia Bélgica Italia Francia y Netherlands es si PEIBA si los países bajos exacto y cuando llegas a España porque hay mucha gente que está diciendo que los 902 no solamente es que se cree llamada compartida no 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 es llamada compartida pagas tú más y además tiene un beneficio bastante importante la la empresa que pone este número de teléfono y además es que hay una obligación de que los teléfonos sean en temas de consumo que no sean llamadas sobre taxa con sobre coste entonces claro de que estamos hablando porque es España la única que la llamada es más cara que todas las demás yo ahí lo dejo y esto es un mísero paquete de galletas si así es todo nos están engañando de todas las formas y de todas las maneras porque la gente no se fija en estos detalles bueno no se pierdan la segunda hora de la otra seguridad tenemos el blog de un compañero muchos temas que hablar todavía de la seguridad así que esperamos en la segunda hora y también hablaremos de lo que estamos haciendo también con la radio de la otra seguridad para que todos nos sigan así que bueno con qué canción pues la segunda y última de Ringo Star Fotograf hasta la segunda hora ¡Gracias! Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol I thought I'd make it to take you and wait but I can't make it till you come home again to stay I can't get you still live and care while my heart is broke my tears I cry for you I want you here to have her hold as the years go by and we go over and pray my babe to have a to work and I I don't have it I can't get you to have a but I I can't get you to have a Now you're expecting me to live without you But that's not something that I'm looking forward to I can't get used to living here My heart is broken My tears are crying for you I want you here to have an old As the years go by And we go to pray Every time I see your face It reminds me of the places we used to go But all I've got is a photograph And I realize you're not going back anymore Every time I see your face It reminds me of the places we used to go But all I've got is a photograph And I realize you're not going back anymore Every time I see your face It reminds me of the places we used to go But all I've got is a photograph And I realize you're not going back anymore And I see you then And I'll see you then Thank you Thank you Thank you Thank you